La doctrina acerca de Dios Y teológicamente sigue la teología y la antropología En la creación Dios estableció su relación con el hombre Al pecar el hombre rompió su comunión con Dios La pregunta ahora es ¿Cómo restaurar esta relación rota? Y la respuesta es Cristo Y por eso, lógicamente, teológicamente La cristología sigue la teología y la antropología Vamos a ver un poquito como Berkhoff hace Hace como sobre los nombres de Cristo Berkhoff hizo un buen repaso No voy a repetir lo que Él hizo Es sobre los cinco nombres más comunes O los cinco títulos más comunes del Redentor Que son Jesús, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Señor Nada más voy a mencionar, agrego unos cuantos comentarios Jesús es su nombre común y corriente Aunque con una referencia a su papel de salvador Como salvador divino El ángel le dijo Lo nombrarás Jesús ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo Y viene de esa idea en hebreo Que Jehová salva Jesús Jehová salva Cristo es su nombre oficial Designándolo El escogido de Dios El ungido de Dios Para cumplir todas las promesas de Dios Hijo del Hombre Hijo del Hombre Es su autodesignación favorita Y Él no se llamaba mucho Cristo Él dejaba que la gente adivinara que era el Cristo Él no se refería a sí mismo mucho como Hijo de Dios Salvador, Redentor, Señor Él utilizaba Hijo del Hombre Y es una frase curiosa Y también misteriosa En Daniel 7, 13 al 14 Habla de un Hijo de Hombre Y dice Miraba yo en la visión de la noche Y aquí con las nubes del cielo Venía uno como un Hijo de Hombre Que vino hasta el anciano de Díaz Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Y asociado con este título de Hijo de Hombre Estaba esta idea De un reino eterno Pero es vago Y no era uno de los títulos más comunes En el Antiguo Testamento Entonces parece que Jesús Muy a propósito Escogió un nombre misterioso Un nombre sin mucho contenido Pero con una expectativa Vagamente mesiánica O generalmente mesiánica Pero esto le dejó a él Llenar el nombre con su propio contenido Sin tener conceptos O a veces malos conceptos Asociados con el nombre Es una explicación de su uso Desgraciadamente En la versión que estamos utilizando mucho aquí La nueva versión internacional Pierde la conexión Y traduce En lugar de Hijo de Hombre Creo que traduce como Uno con aspecto humano O algo ahí Algo Sí, déjame ver Esa visión nocturna Vi Que alguien con aspecto humano Entonces mi consejo Usando esta buena versión Es que hay que ver Las notas Al pie de la La página Porque aquí hay una nota Alguien con aspecto humano Lit L-I-T Literalmente Como un hijo De hombre Entonces la traducción En el texto Pierde la conexión Con Cristo Y la nota Al pie Recupera esa conexión Hijo de Dios Es un hombre Con un amplio rango De significados Desde un seguidor De Dios Hasta la segunda Persona De la eternidad Y hay Gran rango Aquí Y por eso Pues este Hijo de Dios No necesariamente Se refiere a una persona Divina Porque nosotros creemos Que somos Hijos de Dios Pero también puede llegar A tener El aspecto más amplio Señor Es También tiene un amplio Rango de significados Como en español Decimos El señor Fulano de tal Pues puede significar Pues un Un hombre Ya maduro Y a veces En la Biblia Tiene ese Significado Señor Y como usamos La palabra Señor Pero el Nuevo Testamento Es audaz Es audaz Al aplicar A Jesús Textos Del Antiguo Testamento Que se refieren A Llave En el Antiguo Testamento El nombre Divino Se Translitera Así O sea Poniendo letras Romanas En lugar de letras Hebreas Algo Así como Llave O llave Y En La Septuaginta Que es la traducción Griega Del Antiguo Testamento En lugar de Llave Aparece La traducción Señor Y luego En el Nuevo Testamento Que muchas veces En lugar de Hacer una nueva Traducción Muchas veces Las citas En el Nuevo Testamento Son de la Septuaginta De la traducción En griego Y Hay ocasiones Cuando Toman palabras O versículos Que en hebreo Utilizan Llave Y usan Estas palabras Que ya en Septuaginta En griego Usan la palabra Señor Kirios Y aplican Esos versículos A Jesucristo Voy a darles Un ejemplo En Primero Primero de Primera carta De Pedro Capítulo 3 Dice Versículo Catorce Dichosos Y sufren Por causa De la justicia No teman Los que ellos Temen Ni se dejen Asustar Más bien Hombren En su corazón A Cristo Como Señor Y luego Estén siempre Preparados Para responder Y aquí Es una cita Y una Alusión A Isaías 8 12 Entonces vamos A regresar A Isaías 8 12 Entonces es En parte cita Y en parte Paráfasis Y dice No digan Ustedes Que es Conspiración Todo lo que Llaman Conspiración Esa gente No teman Lo que ellos Temen Ni se dejen Asustar Solo al Señor Todopoderoso Tendrán Ustedes Por santo Solo a Él Deben honrarlo Solo a Él Han de temerlo Entonces es Una paráfrasis Pero aquí En Isaías Dice Solo Al Llave Todopoderoso Solo a Él Hay que honrar Y temer Y luego En Primero de Pedro Dice aquí Honren en su corazón A Cristo Como Señor Y aquí Está haciendo la relación Y la cita Es más parecida A la septuva quinta De su traducción De Isaías 8 Entonces es audaz Es audaz ¿Cuál es el discípulo Nuevo En el Nuevo Es primero de Pedro 13 14 No 3 15 3 3 15 3 15 Y luego Perdón Isaías 8 14 Muy bien Ok Muy bien Estos son comentarios Variados Agregando un poco A lo que dice Verco La Cristología Primitiva Una de las Uno de los símbolos Más antiguos Y Según algunos El símbolo Más antiguo Cristiano Fue El pescado El pececito Que aparece hoy en día En las defensas De muchos Carros Evangélicos Y en ese sentido Los evangélicos Son más históricos Que otros Porque parece que Es El símbolo Más antiguo ¿Y por qué? Porque Es un acróstico La palabra Pescado O pes Es ictus Y aquí Son las primeras Palabras De Estas palabras Del acróstico Y en griego Entonces Jesús Cristos Theu Wios Soter Entonces Obviamente Jesús Cristo Hijo De Dios Porque Es En En Este En hebreo O en griego No tiene que Tener el mismo Orden O sea Diríamos De Dios Hijo Entonces Este De Dios Hijo Y Salvador Entonces Este acróstico Puede Resumir La Cristología Primitiva Entonces Esto obviamente Es extra Bíblico Pero Alguien No sabemos Quien Pudo Muy Este Astutamente Tener Una Palabra Sencilla Como un Código Privado Puede ser Pero un acróstico De lo que es La Cristología Más Primitiva Fuera De la Biblia Lo que quiero Hacer Es luego Seguir La historia De la Cristología Y Algunos de Ustedes Tomaron El curso De Credos Y Confesiones Y Obviamente Los primeros Credos Eran Salieron De los Primeros Concilios Ecuménicos Generales Y Los Concilios Ecuménicos Eran Cristológicos Entonces Va a haber Algo De Repetición Aquí Pero Como Mencioné En el Curso Sobre Credos Y Confesiones Es La Intersección De La Historia De La Iglesia Con La Teología Sistemática Entonces Aquí Vamos A darle Más Éfasis Teológico Pero Credos Y Confesiones Es La Intersección De Esas Otras Dos Disciplinas En General La Iglesia Primitiva Podemos Decir Creía En La Realidad De La Humanidad Y La Deidad De Cristo Sin Sentir La Necesidad De Dar Mucha Definición Al Asunto Simplemente Recibían Los Conceptos Cristo Es Hombre Cristo Es Dios Y No Había Mucha Necesidad De Decir O De Declarar Mucho Más Allá De Esas Declaraciones Sencillas Plinio El Menor Que Era Un Funcionario Del Gobierno Romano Él Describió La Práctica De Los Cristianos Como Él Los Observaba Y Él Estaba Escribiendo Al Emperador Pidiendo Consejo De Qué Hacer Con Estos Cristianos Y Es En El Primer Siglo Y Él Escribió Tuvieron El Hábito De Reunirse El Día En Un Día Fijo Antes De Que Saliera Luz De Día Cuando Cantaba Un Himno A Cristo Como A Dios Entonces Plinio Observando Reconoció Que Estaban Adorando A Cristo Como A Dios El Apóstol Juan Tuvo Que Combatir Una Podemos Decir La Primera Herejía Cristológica Y Vamos A Ver En La Historia De La Iglesia Que Los Herejes O Las Ideas Nuevas O Los Retos Los Desafíos A Las Ideas Generales De Los Cristianos Forzaban Que Los Cristianos Dieran Más Definición A Sus Declaraciones Primitivas Al Principio Ictus Era Suficiente Al Principio Esta Declaración Primitiva Funcionaba Bien Pero Luego Había Retos Había Nuevas Ideas Y La Iglesia Tenía Que Decir Ok Que Queremos Decir Exactamente Con Esto Y Forzó La Ergía Forzó Que La Iglesia Diera Definición En Juan Primera De Juan Podemos Detectar O Segundo De Juan Podemos Detectar Podemos Decir La Primera Herejía Cristológica Que Se Llama Docetismo Tengo Mucho Espacio Aquí Con Todo Mi Arte Docetismo Viene De La Palabra Griega Docetismo Docetismo Es Una Negación De La Verdadera Humanidad De Cristo Y Docetismo Significa Parecer Parecer Y La Idea Era Que Cristo Parecía Hombre Parecía Ser Hombre Pero No Era Verdaderamente Humano Y Esta Es Una Herejía Gnóstica Porque En el Gnosticismo Hay una Exaltación De lo Espiritual Y un Desprecio De lo Material Entonces Dios Es Espíritu Dios Es Puro Dios Es Santo No Puede Contaminarse Con lo Material Por eso Cristo No Podía Ser Verdaderamente Hombre Porque Es Dios Y Pueden Ver En Segunda De Juan Segunda De Juan Siete Al Once Está Hablando Juan De Algunos Que Salieron Es Que Han Salido Por el Mundo Muchos Engañadores Que No Reconocen Que Jesucristo Ha Venido En Cuerpo Humano Pues Ahí Está El Dos Tismo La Negación De La Verdadera Humanidad De Cristo No Es Segundo De Juan Siete No Es Segundo De Juan Siete Ah Versículo Siete Si Versículo Siete Si Versículo De Siete No Es Capítulo Siete Es Versículo Siete Y Puede leer De Siete Al Once Porque Ahí Juan Está Hablando De Esos Engañadores Alrededor Del Año Trescientos Dieciocho Apareció No Apareció Pero Empezó A hacer Ruido Un Presbítero Arrio En Alejandría En Egipto Y Él Causó Una Controversia Que Envolvió La Iglesia En Controversia Durante Los Siguientes Sesenta Años Si No Hasta La Fecha En Un Sentido Él Enseñaba El Hijo El Logos Divino O El Logos Es Una Criatura Como Criatura El Hijo Tuvo Que Tener Un Principio El Hijo No Pudo Tener Verdaderamente O Verdadero Conocimiento Del Padre Porque Es Una Criatura Y El Hijo O El Logos Era Sujeto A Cambiar Y A Pecar Aunque No Pecó Era Sujeto A Pecar Como Criatura Pero No Pecó En Realidad Por Un Ejercicio De Su Propia Voluntad Son Algunas Ideas Del Arianismo Pues Este Es Estos Estos Dibujos No Son Míos Originalmente Vienen De Un Libro Que Vamos A Vamos A Hacer Mención De Este Libro En Esta Conferencia Y La Próxima Se Lama La Crueldad De La Herejía Y Es Por Un Un Creo Que Está Pues Ya Está Jubilado No Se Todavía Vive Un Anglicano De Los Estados Unidos Y Dice Que Es Una Afirmación De La Ortodoxia Cristiana Y Su Tesis Es Que La Ortodoxia No Es Cruel Al Contrario La Ortodoxia Es Amplia Y No Es Constringida Más Bien Todas Las Herejías Nos Quitan Algo Esencial Para La Salvación Pero Él Tiene Unos Dibujos Voy a Mencionar Más De Su Argumento La Próxima Sesión Pero Tiene Estos Dibujos Quiero Darle Se Lama Su Nombre Es Un Poco Inusual Aún Para Aún En In Inglés Se Lama Fitz Simmons Allison Su Primer Nombre No sé Cuál Es Porque Usa Una Letra Es C Fitz Simmons Allison Y Alguien Me Preguntó En La Después De Primera De La Última Sesión Cuál Libro De John Murray Era De Romanos 5 Se Lama La Imputación Del Pecado De Adán Pero Este Es Fitz Simmons Alistair La Crueldad De La Jerejía Ok Este Es Es Arianismo Y Este Símbolo Delta O Este Triángulo Va A Representar A Dios La Trinidad Entonces Tenemos Aquí A Dios Tenemos Aquí Al Hombre Y ¿Cuál Es La Problemática De La Cristología? ¿Cómo Vamos Vamos A Restaurar La Relación Entre El Hombre Y Dios Después Del Pecado? El Arianismo No Nos Ayuda Al Contrario Construye Barreras Por Los Dos Lagos Y Y Y Este 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 El Símbolo De Cristo Que Viene De Griega Entonces El Arianismo No Nos Ofrece Salvación Porque Hay Una División Entre Dios Y Cristo Que Es Insuperable Porque Él Es Una Criatura Pero Es Mucho Más Que Nosotros Y No Es Uno De Nosotros Entonces No No Está En Solidaridad Con Nosotros Tampoco Entonces Hay Una Doble Barrera Entonces No Puede Ofrecer Salvación En Respuesta Al Arianismo Se Reunió Un Concilio En Nicea En El Año 325 Y Ellos Descartaron Por Completo El Arianismo Y Ellos Condenaron A Ario Mismo Y Uno De Sus Compañeros Y Pueden Leer El Credo De Nicea Que Salió De Ese Concilio Y El Credo Luego Que Llamamos El Credo Niceno Es El Credo Que Salió De Constantinopla Pero En El Concilio De Nicea Podemos Escuchar Algunas Frases Que Descartan Por Completo El Arianismo De La Sustancia Del Padre Y Ustedes Que Tomaron El Otro Curso Sustancia Es El Usios Del Padre Entonces Aquí Viene La Palabra Homo Usios Entonces Dice Que El Hijo Es De La Sustancia De La De Usias Del Padre Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No Hecho Entonces Directamente Contra Arrio Consustancial Es Homo Usios Con El Padre Y Después Había Anatemas Que Explícitamente Condenaban Algunas Frases Que Arrio Afirmaba Y Como saben En la Historia Esto No Resolvió El Asunto Más Bien Detonó Una Bomba Que No Fue Resuelto Hasta Mucho Después Pero Otra Erejía Surgió Apolinarianismo Si no Fuera Suficiente El Arrianismo El Apolinarianismo Causó Otros Problemas Afirmó Que El Logos Divino Había Reemplazado El Alma O La Mente Del Hombre Jesús Siendo Una Teoría Mono Visita Mono Visita Mono Uno Fisis Es Naturaleza Está Diciendo Que Que El Logos Divino Llegó Al Hombre Jesús Y Reemplazó Su Mente O Su Alma Y La Idea Aquí Y el Dibujo De Alcen Está Diciendo Que Cristo Si Participa De Divinidad Verdadera Y Participa De La Humanidad Pero Por Medio De Reemplazar La Mente Del Hombre Entonces Este Lo Que Es Cristo Es Es Un Hombre Pero Sin Alma Sin Mente Básicamente Es El Cuerpo Nada Más Entonces Una sola Naturaleza Porque Ya No Tiene Plenamente Naturaleza Humana Tiene Naturaleza Divina En Respuesta Al Arianismo El Semi Arianismo Y El Apolinarianismo El Concilio De Constantinopla En 381 Afirmó La Plenitud De La Divinidad Y La Humanidad De Cristo Entonces Aquí Es Este Es Nicea Y También Es Constantinopla Cristo Es Verdaderamente Dios Cristo Es Verdaderamente Hombre Luego Otra Herejía El Nestorianismo Y Alcen Como Muchos Muchos Investigadores Este Más Recientes Él Dice Que Probablemente Nestorio No Era Un Nestoriano En La Controversia Con Nestorio Hubo Muchísima Política Y Muchos Intereses Muy Mezclados Y A lo mejor El Nestorianismo Como Tipo Como Voy a Presentarlo A lo mejor No Existió Pero Hay una Tendencia Importante Aquí Que Existe Hasta La Fecha El Nestorianismo Divide A Cristo No Solamente Dos Naturalezas Sino También Dos Personas Y Estas Dos Personas Se Unan Por Medio De La Fuerza De Su Voluntad Y Afirma La Plena Divinidad Afirma La Plena Humanidad Pero Lo Que Lo Que Hace Falta Aquí Es La Unidad De Las Da Dos Naturalezas En Una Sola Persona En Respuesta El Concilio De Éfeso 431 Afirmó Que Cristo Es Dos Naturalezas Y Una Persona Y Llamó A Virgen A Virgen María Teotocos Entonces Este Es Podemos Decir Pues Esta Es Nicea Es Constantinopla Es Éfeso Osea Esta Es La Ortodoxia Pero Luego En Éfeso Agregaron No Inventaron La Idea Teotocos Pero Por Primera Vez Afirmaron En Un Concilio Ecuménico Teotocos Significa La Portadora De Dios Nestorio Quería Afirmar Cristotocos La Portadora De Cristo Pero En Éfeso Querían Afirmar La La Persona Que Portaba La Virgen María En Su Vientre Era Y Es Dios Tradicionalmente Se Traduce Madre De Dios Y Entendida Bien Correctamente Históricamente Esa Frase No Hay Tanto Problema Pero Desgraciadamente La Traducción Pone El Énfasis En Quién Era María El Lugar Del Éfasis Original De Quién Era El Que Ella Portaba Y Luego A Otra Herejía Eutiquianismo Eutiquianismo Y podemos 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 Usar El Mismo Dibujo Que El Apolinarianismo Para El Eutiquianismo No Es Exactamente La Misma Herejía Pero Es Muy Similar Porque Decía Que Cristo Tenía Dos Naturalezas Antes De La Encarnación Pero Después De la Encarnación La Divina Fue Más Bien La Divina Absorbió La Humana Entonces Aquí Reemplazó La Mente Humana Y El Eutiquianismo Absorbió Entonces No La Obolió Precisamente No La Reemplazó La Absorbió Pero Es Muy Similar A Apolinarianismo En Respuesta El Concilio De Calcedonia 451 Declaró Que Cristo Es Una Persona Con Dos Naturalezas Homo Housios Con El Padre En Su Divinidad Y Homo Housios Con Nosotros En Su Humanidad Usa La Palabra Dos Veces Homo Housios Y Luego Dice Sin Confusión Sin Cambio Sin División Sin Separación Entre Estas Dos Naturalezas Y Pueden Observar Que Su Definición Es Principalmente Negativa Sin 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 Pero Como Alacen Afirma Cuando Hemos tratado De Mejorar Esa definición Negativa Muchas veces Hemos caído Otra vez En alguna De estas Herejías Y La mayoría De las iglesias Cristianas Siguen Oficialmente Afirmando La confesión De estos concilios Pueden Pueden Escuchar Echo De Calcedonia Aquí En la confesión De fe De Westminster Capítulo 8 Versículo Perdón Párrafo 2 Dice El Hijo De Dios La segunda Persona De la Trinidad Siendo Verdadero Y Eterno Dios Igual Y De Una Sustancia Con El Padre Habiendo Llegado La Plenitud Del Tiempo Tomó Sobre Sí La Naturaleza Humana Con Todas Sus Propiedades Esenciales Y Con Sus Debilidades Comunes Más Sin Pecado Fue Concebido Por El Poder Del Espíritu Santo En El Vientre De La Virgen María De La Sustancia De Ella Así Que Dos Naturalezas Completas Perfectas Y Distintas La Divina Y Humana Se Unieron Inseparablemente En Una Persona Pero Sin Conversión Sin Composición Sin Confusión Alguna Esta Persona Es Verdadero Dios Y Verdadero Hombre Un Solo Cristo El Único Mediador Entre Dios Y El Hombre Nada Original Aquí Aquí Que Dice Micea Constantinopla Éfeso Calcedonia Esta Es la Cristología Recibida Como Ortodoxa Por Básicamente Todas Las Ramas De La Iglesia Cristiana En Ocho Días Si Dios Permite Vamos A Meternos En Unas Implicaciones Porque Deben Hacer La Pregunta ¿Y Qué? ¿Y Qué Importa? Y Vamos A Seguir Los Buenos Consejos De Alison Y Vamos A Analizar Algunas Manifestaciones Actuales De Estas Eregías Y Hablar De La Postura Reformada Sobre Los Atributos De Las Dos Naturalezas Pero Más Que Nada Vamos A ver Que Las Herejías Nos Quitan Algo Esencial Y A fin De Cuentas Destruyen La Salvación Y La Cristología Ortodoxa Es La Única Que Conserva Todo Lo Necesario Para Que El Hombre Pecador Sea Salvo